Edwin Poveda, nació en la ciudad de Ambato en San Bartolomé de Pinllo es una parroquia rural del cantón Ambato, es instructor de los talleres de dibujo y pintura de la UTA, con algunas distinciones, en el arte en madera en óleo y plumilla, las artes plásticas tienen un papel fundamental en el desarrollo de la creatividad en el niño a nivel escolar, puesto que mediante sus técnicas lúdicas como, el dibujo, modelado y pintura, el niño, joven y las personas de la tercera edad ejercitan su flexibilidad, originalidad e innovación, creando trabajos únicos e irrepetible, pudiendo expresar en ellos sus sentimientos, pensamientos y emociones, se siguen evidenciando dificultades para enseñar, en virtud de que la mayoría de docentes no están preparados adultos aprenden a dibujar en diferentes materiales como troncos de madera y otros en las técnicas, en óleo, acuarela, lápices de colores y retratos, manifiesta que es importante compartir con sus alumnos y enseñarles pequeños trucos para que los trabajos sean muy buenos, quienes aprenden trabajan de manera independiente, invitó a ser parte del bello arte.